Sound of Freedom, la película viral que Netflix y Disney rechazaron, que habla acerca de una problemática actual, que aqueja al mundo, el tráfico de nuestros niños. Pero ¿qué tan lejos está este tipo de crimen de nuestro país? ¿En realidad está muy lejos o lo tenemos más cerca de lo que imaginamos? Esto te lo contamos a continuación en el siguiente video. La nueva película Sound of Freedom o Sonido de la Libertad se estrenó el pasado 4 de julio en Estados Unidos y desde entonces ha causado gran revuelo por su trama sobre el tráfico de niños, pero incluso antes de su lanzamiento, la cinta protagonizada por Jim Caviezel, protagónico de La Pasión de Cristo, fue rechazada por Netflix y Disney, dos de las grandes empresas de streaming. El aglometraje producido por el mexicano Eduardo Verastegui estaba listo desde hace años, exactamente desde el 2018. Sin embargo, la falta de apoyo retrasó su llegada al público. ¿Quieres saber por qué estas empresas decidieron no apoyar Sound of Freedom? A continuación te lo contamos. Netflix y Disney rechazaron Sound of Freedom. La película ha dado mucho que hablar entre los espectadores por la historia que abordan, aunque las complicaciones para el equipo iniciaron mucho antes de llegar a las salas de cine. El productor mexicano Eduardo Verastegui reveló a través de sus redes sociales que tenía un contrato firmado con Fox para la distribución de su película. Sin embargo, poco después, la cadena se vendió a Disney y los directivos de esta última compañía le comunicaron que no seguirían con el proyecto de Sound of Freedom, porque no se adecuaba a la oferta que tienen para su público. Le enseñó la película a los nuevos directivos de Disney. Mis amigos de Fox estaban fuera y el grupo fue honesto y me dijeron, esta película no es para Disney, dijo Verastegui. Tras este primer rechazo, el productor tentó sus posibilidades con las plataformas de streaming Netflix y Amazon, pero ninguna le dijo que sí. La película ya estaba terminada hace tres años. Toqué puertas a Disney, Netflix, Amazon, Lionsgate y nadie me hizo caso, recalcó. Posteriormente, llegaría con Angel Studios, compañía que aceptó el proyecto y pronto se pusieron a trabajar en el lanzamiento de Sound of Freedom que se dio a inicios de este mes en Estados Unidos. A fin de su estreno, Mel Gibson recomendó al público verla. Uno de los problemas más preocupantes de nuestro mundo es el tráfico de personas, especialmente el tráfico de niños. Nuestro futuro son los niños. El primer paso en erradicar este crimen es tener conciencia. Vayan a ver Sound of Freedom, dijo Mel Gibson. Una frase muy cierta de la película dice, la droga la venden una sola vez, un niño lo venden de uno hasta cinco veces y por más de diez años. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasaría si ese niño es tu hijo o es mi hijo? No somos detectives, no somos policías, pero sí podemos alzar nuestra voz, podemos estar muy atentos a no descuidarlos en casa, a no descuidarlos con amistades que muchas veces confiamos en exceso. ¿Por qué? Porque le damos rienda suelta a nuestros deseos desordenados. Queremos ir a fiestas, queremos entregarnos los hijos porque consideramos que estamos cansados y porque creemos que nos merecemos todos. Tenemos que tener claro algo, señores. Los hijos son una bendición. Los hijos fueron regalados por Dios para que nosotros cuidemos a esos ángeles. No podemos caer en la tentación de entregarlos a un desconocido, por más que sea un familiar o la mejor niñera o el empleado de confianza. Tengan cuidado. La película Sound of Freedom está llena de mensajes que no pueden pasar desapercibidos. Uno de ellos es el rol de la familia tradicional en el heroísmo, confianza y liderazgo del hombre masculino. Hay tres escenas particulares que quiero destacar. Primero, cuando Tim, protagonizado por Jim Caviezel después de un largo día de trabajo estresante, regresa a casa donde lo reciben su esposa y seis hijos. Esto revela una gran realidad. No es mayor felicidad y éxito de un hombre que construir un hogar en el que es recibido con amor por su familia, su refugio, su iglesia doméstica. Segundo, cuando Tim trata de evadir y ir en búsqueda a la niña perdida, una de las protagonistas. En ese momento, el padre de la niña le pregunta, ¿qué haría si la niña perdida fuera una de las suyas? Esa pregunta reta al corazón paternal de la gente y es que la paternidad saca un heroísmo natural en los hombres, varoniles, quienes luchan por batallas nobles para salvar a los más vulnerables. Por eso atacan tanto la masculinidad hoy en día, porque no quieren hombres héroes, sino afeminados y débiles. Tercero, por último, una escena clave detrás del heroísmo de Tim está una gran mujer cuando él, en un momento de confusión, duda de su misión en ir a rescatar a la niña. Su esposa, con amor y sabiduría, le aconseja, renuncia a tu trabajo y ve a rescatarla. Esto es increíble, la mujer usualmente olvida el gran poder de influencia que tiene sobre su esposo. El genio femenino, la intuición y sabiduría de una mujer virtuosa es un don extraordinario para el hombre, especialmente para aquel que entiende que ella es su gran complemento y que fue diseñada por Dios para ser ayuda idónea. La familia, reflejo de la Santísima Trinidad, escuela de amor, siempre fue, es y seguirá siendo el núcleo de la sociedad. Por eso buscan destruirla. Nos toca defenderla y restaurar esta valiosa institución ordenada por Dios. Es tan importante reconocer que hoy en día tenemos enemigos por todos lados. Si la familia deja de ser el templo, la iglesia doméstica de todo ser humano, esposo y esposa, les pregunto algo. ¿Qué futuro tendrá la humanidad? Insisto y te lo dejo para la reflexión. ¿Qué pasaría si la familia es destruida? Cosa que yo creo imposible, porque si Dios la diseñó, eso jamás será destruido. El tráfico humano es un negocio de 150 billones de dólares anuales. Hoy en día hay más personas en situación de esclavitud que en cualquier otro periodo de la historia. Más de 25 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud. Es decir, tres de cada mil personas en el mundo, millones de ellos siendo niños y si todos ellos viviesen en la misma ciudad, sería la cuarta ciudad más grande del mundo después de Pekín. Según la ONU, hoy hay más esclavos que en cualquier otro momento de la historia. Y así afecta esto en Ecuador. La trata de personas es un delito que lesiona gravemente la dignidad de la persona. El Ecuador es uno de los países donde sus niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de ser víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Las autoridades gubernamentales han estimado que más de 6.000 personas son víctimas de este delito en el Ecuador. Las niñas, niños y adolescentes que viven en el Ecuador son las víctimas más indefensas y están expuestos a la trata con fines de explotación sexual, servidumbre, matrimonio, forzoso, trabajo infantil, inmendicidad. Las formas de trata más comunes son con fines de explotación sexual y laboral. De acuerdo con el informe global, en los últimos 15 años, el porcentaje de niñas tratadas con fines de explotación sexual incrementó del 10 al 19 por ciento. Los casos de niños explotados laboralmente también aumentaron del 3 al 15 por ciento. Las niñas y las mujeres son las víctimas más comunes. De acuerdo con la 1DC, 5 de cada 10 víctimas de trata en el mundo en el 2018 eran mujeres adultas y dos eran niñas. Sin embargo, en los últimos 15 años, el porcentaje de niños capturados para ser víctimas de trata ha aumentado del 10 a más del 30 por ciento. 5 de cada 10 víctimas fueron destinadas a la explotación sexual. Las redes sociales se han convertido en una plataforma donde los criminales captan y venden a sus víctimas. En playas, un poblado costero a 78 kilómetros de Guayaquil, una pareja decidió vender a sus dos hijas como que si fueran mercancías. Anunciaron la venta de las pequeñas de 3 y 4 años por redes sociales. El precio, 6 mil dólares por cada una. Qué terrible noticia que dos niños cuesten 12 mil dólares. Es una de las tantas noticias que no se pueden contar porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero esto es algo que se conoció en noticias, en redes sociales, uno de tantos. Pero hay muchísimos, me atrevo a decir, cientos de miles de casos en Ecuador que no salen a la luz pública. Y las estadísticas no mienten. Según la 1DC y la Fiscalía General del Ecuador, la trata de personas en el Ecuador es más frecuente de lo que parece. 997 denuncias aceptadas en Ecuador entre enero del 2015 y junio del 2022. Son denuncias hechas por personas. Aquí no cuentan las denuncias que nunca se hacen. El 43% de estos 997 casos denunciados, las víctimas son adolescentes entre 13 y 17 años. El 15% son niñas y niños desde 0 a 12 años. Por amor a Dios. En el mundo, el 30% de víctimas de trata son menores de edad. Increíble. Aunque he realizado este estudio en base a la película, confieso que aún no me la he visto, Sound of Freedom. Pero este 31 de agosto, día en donde se estrena la película en Ecuador, apoyaré en ir al cine junto con mi esposa, aportando así con un grano de arena en esta lucha que no podemos callar. Tenemos que formar parte de la resistencia. Y recuerda que los niños de Dios no están a la venta. Confieso también que no tengan la solución completa, integral para este gran problema, para esta plaga, donde nuestros niños, nuestros adolescentes tienen que sufrir las consecuencias del descuido del gobierno y de la sociedad. No es culpa solo de un gobierno, también de la sociedad. No podemos descuidar a nuestros hijos. No podemos. Prohibido. Pero como estamos en época de elecciones, me atrevo a decir que lo primero que tenemos que ver en un candidato es, ¿qué opina de la familia? Que no venga solo a proponernos cambios económicos, bienestar y prosperidad. No, señor. Eso no es todo. No todo es dinero. Lo más importante es saber qué ama. San Agustín tiene una gran frase que siempre le repito. Si tú quieres conocer a alguien, pregúntale qué ama. Estos candidatos, todos ellos, tienen respetables ofertas para que nosotros le demos nuestro voto. Pero yo hasta ahora no he visto uno solo que me diga qué piensa hacer con esta plaga y con este problema, donde hay niños y niñas sufriendo en este momento. Nadie nos dice qué van a hacer. ¿Hasta cuándo vamos a permitir como sociedad y como votantes de que no se preocupen por nuestras familias? Basta de ofrecernos comida para solo engordarnos. Lo digo de manera un poco vulgar, porque así nos ven. Exijamos y veamos qué aman, porque si no aman a la familia, qué van a amar, señores. ¿Cuál es el futuro del Ecuador? Soy un ciudadano más que me he unido a una resistencia que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, porque alguien tiene que decirlo. Gracias por escucharme.